Dos noticias básicamente las que queremos darles. Una dice relación con un importante resultado operacional y segundo, las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Con respecto a los resultados operacionales, quiero aprovechar este momento, además de darles las gracias por su paciencia, apreciados periodistas, para dar a conocer dos resultados de gran valor gracias a la actividad de nuestra Fuerza Pública durante esta semana. En un importante operativo de las tropas de la Primera División del Ejército Nacional, en conjunto con la Policía, la Fuerza Aérea y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el municipio Agustín Codazzi del Departamento del Cesar, fueron capturados seis sujetos, presuntamente pertenecientes a la estructura criminal Los Centauros. Estas personas estarían dedicadas a la compra y distribución de ganado de contrabando que era proveniente de Venezuela y posteriormente comercializado en nuestro país. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, fraude a oduanero, violación de las medidas sanitarias y contrabando. También quiero destacar otra importante acción de nuestra Armada Nacional. A sólo tres meses de haber reforzado el dispositivo de seguridad en Montes de María, la Armada, en desarrollo de una operación coordinada con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General, logró la captura de 43 presuntos integrantes de la subestructura aéreo desde el Caribe, perteneciente al Clan del Golfo, entre ellos cuatro cabecillas en los departamentos de Bolívar y Sucre. Dentro de los capturados se encuentra el cabecilla alias Nietzsche, señalado de ser el presunto responsable de los homicidios selectivos en los municipios de María la Baja y el Carmen de Bolívar. Asimismo, se logró la captura de tres hombres alias El Profe, alias Daniel y alias Prieto, sujetos de alto valor para este grupo criminal, quienes además pretendían tomar el control delictivo sobre el corredor de movilidad para el tráfico de estupefacientes y así consolidar el negocio del narcotráfico en el Golfo de Morrosquillo y en el municipio de San Onofre. A estos 43 capturados se les atribuyen los delitos de extorsión, homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes y tráfico o porte de armas de fuego. Una vez más, nuestra fuerza pública demuestra el trabajo interinstitucional que permitió el resultado exitoso de estos operativos para acabar con los grupos criminales que tanto daño y zozobra le causan a nuestra población y que así todos podamos vivir y trabajar tranquilos en una Colombia en la que impere la convivencia. Estados operacionales de la mayor importancia. Adicionalmente a eso, queremos señalar que este cartel de los más buscados que volvemos a presentarle a la ciudadanía para efecto de invitar a que coopere con información que conduzca a la captura de estos delincuentes es de la mayor importancia, razón por la cual se está duplicando la recompensa que hasta ahora se ofrece por dicha información. Quiero invitar a la ciudadanía a que colabore. Toda información que se reciba y que conduzca a la detención de estos delincuentes será una contribución que hace la comunidad al mejoramiento de las condiciones de vida de este bello departamento de Colombia. Con respecto a las conclusiones del Consejo de Seguridad, las fuerzas militares y la Policía Nacional continuarán con el despliegue del Plan Cosecha lanzado en el mes de septiembre del año 2020 para efectos de brindar seguridad a los empresarios, finqueros y los caficultores de las regiones cafeteras, especialmente en el municipio de Pueblo Ovecho. Segundo, con el fin de combatir a las estructuras narcotraficantes de los Pachenka, el Clan del Golfo y la Silla se diseñó y se puso en marcha la Operación Militar y Policial Odín, la cual tiene incidencia en los departamentos de Atlántico, César y Magdalena. Hasta el momento, en el departamento de César, se ha logrado la captura de dos cabecillas y 21 integrantes, entre los que se encuentran sicarios y extorsionistas. Se continuarán informando los resultados de esta operación. Tercero, el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en coordinación con la Gobernación del Departamento y la Agencia de Seguridad Vial diseñarán y desplegarán un plan de prevención y control vial con el fin de reducir la accidentalidad en el departamento del César. Cuarto, el Gaula Militar y de Policía continuarán con las operaciones para lograr la liberación de dos personas que fueron secuestradas en los municipios de Pailitas y San Martín. Igualmente, realizarán un plan priorizado de inteligencia y operacional en el marco del programa Yo no pago, yo denuncio, dirigido a los gremios y comerciantes afectados por la extorsión en puntos focalizados del departamento. Quinto, el Director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional evaluará la estrategia contra la extorsión en el departamento y generará las acciones para fortalecerla. Sexto, los comandantes de la Primera División, la Fuerza Naval del Caribe y la Región de Policía Número 8 diseñarán y pondrán en marcha un plan de seguridad especial para cubrir los puntos focalizados de la Ciénaga a la Zapatosa. Séptimo, el Ejército Nacional adelantará operaciones de control territorial en los municipios de Pailitas y Curumaní. También se desarrollarán operaciones de inteligencia dirigidas a la identificación y judicialización de los integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres del ELN. Octavo, la Gobernación del Departamento con el Ministerio del Interior harán entrega de 200 motocicletas para el próximo 20 de diciembre dirigida a fortalecer la movilidad de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Se gestionarán unas motocicletas para mejorar la movilidad en el municipio de Pueblo Bello. Noveno, la Policía Nacional asignará cinco uniformados para fortalecer el pie de fuerza de la Estación de Policía del municipio de Pueblo Bello. Décimo, la Policía Nacional enviará una comisión de la Oficina de Telemática para orientar y asesorar a la Alcaldía de Pueblo Bello en la formulación e implementación del proyecto de cámaras de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas de última tecnología. El Ministerio de Defensa apoyará la gestión de los recursos para cofinanciar este proyecto. Décimo primero, el Ministerio de Defensa iniciará las gestiones con el Departamento Nacional de Planeación para que en el marco del plan Sierra Nevada del Gobierno Nacional se incluya el proyecto de construcción del hospital para el municipio de Pueblo Bello. Décimo segundo, también se enviará a una comisión de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para evaluar los proyectos de construcción de infraestructura policial en el departamento en coordinación con la Gobernación. El director de Carabineros de la Policía Nacional revisará el proyecto de construcción de una unidad de carabineros en Pueblo Bello y Bosconia. Décimo tercero, la Fuerza Aérea Colombiana asignará un helicóptero para el Batallón La Popa para fortalecer las operaciones militares y de policía contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento. Décimo cuarto, la Fiscalía Seccional asignará un fiscal local para fortalecer la investigación criminal en el municipio de Pueblo Bello. Se entregarán unas nuevas instalaciones a finales del año 2020. Décimo quinto, se realizarán las coordinaciones con el Ministerio del Interior para que revise la situación jurídica y judicial relacionada con el desmonte de unas antenas de comunicaciones ubicadas en el Cerro Alguacil del municipio de Pueblo Bello. Décimo sexto, la Unidad Nacional de Protección continuará atendiendo la situación de seguridad personal del alcalde de El Copey para aplicar las medidas necesarias de protección que se requieran. Décimo séptimo, se realizará un Consejo de Seguridad en el municipio de Curumaní el próximo 8 de enero del año 2021. Décimo octavo, el INPEC realizará los convenios interadministrativos con las entidades territoriales para mejorar temporalmente la situación de hacinamiento carcelario mientras se surte el proceso de ampliación de la cárcel La Tramacúa. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad y los compromisos que se adquieren.